Hola, hola, buenos días. Hola, hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo la hora que nos vayan a ver. Así es. Bienvenidos y pues aquí estamos. Nosotras somos consultoras de Princess House. Así es, para los que no nos conocen, yo soy Yesenia. Yo soy Aidey, consultora de Princess House y aquí estamos para compartir los hermosos especiales que tenemos aquí. Sí, les traemos este hermoso paquete con descuento para que aprovechen, chicas, la verdad que están muy buenos estos especiales. Y el paquetito mejor para que ustedes puedan ahorrar más. Así es. Entonces vamos a empezar con esta olla. Este paquete incluye esta olla hermosa de 12 cuartos de la línea Cook Solution. Miren qué bonita está para que puedan hacer aquí sus caldos. Caldo de pollo, caldo de res, para su ponche ahora que ya viene Navidad, para su pozole. Está hermosa. Está hermosa. A esta le caben dos latas de las grandes de pozole. Para que tengan una idea de qué tan grande es. Está hermosa. Para un pozole, para caldo, está hermosa. Para frijoles también, ¿verdad? En grandes cantidades. Sí, para cocer en grandes cantidades. Está muy bonita. Bienvenidas a todos y gracias por compartir. Y también vamos a compartir esta tetera eléctrica que incluye en el paquete porque este es un paquete ahorrativo que estamos haciendo para nuestros clientes. Esta es la tetera eléctrica que tiene un año de garantía. Entra siete tazas de agua y hierve el agua solamente en cuatro minutos y se apaga solo. Súper práctica. Cuando estás cocinando frijoles ya puedes agregar agua caliente. O cuando estás cocinando caldo o arroz, ya calientas el agua aquí y ya agregas agua caliente aquí y rapidito vas a cocinar. Y realmente mantiene el agua calientita por un rato, ¿verdad? Así es. Sí, te mantiene el agua caliente y si tú quieres puedes programar para que se mantenga caliente por más tiempo. Ok, muy bien. Hermosa. Y también tenemos esta miniatura. Miren qué bonita está. Esta es de ocho pulgadas. Me gusta como para calentar comida o para hacer un huevito, cosas en pocas cantidades. Esta está muy bonita. Es de la línea Triple I. Está hermosa. Está hermosa. Me gusta mucho eso. Sí. Y también vamos con nuestro comal. El comal es el más nuevecito. Ok, el más nuevecito ya hemos usado. Por eso tiene esta manchita. Esta manchita es una pátina que suelta, que va a soltar el comal porque el comal así es. Suelta así pátina. Es para que se forme antiadherente. Ok, es normal. No es que esté quemado o no es un defecto. No es eso. Y es un producto nuevo. Y está perfecto para hacer tortillas, para calentar tortillas a altas temperaturas. La asa no se calienta. Así es que está súper práctica. incluye en el paquete. Así es. Y también tenemos nuevo producto. Miren qué hermoso este abrelatas eléctrico. Está muy bonito. Abre también las latas que son grandes. Y es bien fácil de usar porque es eléctrico. Entonces en este paquete van a tener su producto nuevo. Sí. Dice que aquí puedes abrir hasta latas hasta 35 onzas. Wow. Y es que tiene este imán que aquí cuando le pones la tapadera se pega. Y ya nada más pues lo prendes y va haciendo la fuerza. Ajá. Está muy bonito. Y también aquí incluye nuestro termo. El termo. El termo pues está perfecto para que puedas guardar agua caliente, chocolate, café. Está hermosa. Y aquí para que gotee. ¿Verdad? Para que no te manche. Para que no te manche. Está hermosa. Es de 3 litros. Está grande. Está grande. Hermosísima. Y por aquí presionas y sale el agua por este lugarcito. ¿Ok? En el paquete incluye esto. Como para las personas que trabajan en oficina o que trabajan en construcción. ¿Verdad? Está muy bueno. Sí. De los que trabajan en construcción te pueden llevar simplemente así. Llenan su café, llenan su chocolate o té y lo llenan. Sí. Y aquí tiene para laquear. Miren. Es esta para laquear y para hacerla. Para abrir. De igual manera para el agua ¿Verdad? También. Para que se la mantenga fresca. Caliente o fresca. Fresca. Ahorita que estamos en el calor. Se lo llevan así sin base y si está en una oficina o en tu casa pues pones la base. Ya. Ok. Esto también incluye en el paquete. Así es. Y pues también tenemos este hermoso sartén antiadherente de 12 pulgadas. Miren mis favoritos porque esta línea pues la verdad que yo la uso del diario. Siempre termino usando estos porque me encantan. No batallo nada. No se pega nada. El antiadherente a mí personalmente me gusta mucho. Aquí puedo hacer huevos. No se me pegan. Panquees, arepas, arroz, frijoles. O sea que este es multiuso. De todos los días yo lo uso y me encanta. Así es. Estos productos están bellos y lo mejor de todo es que traen super descuento para nuestros clientes. Ok. Estos paquetitos nosotros lo hacemos así para que nuestros clientes se pueden beneficiar. Por ejemplo aquí está para caldo. Aquí pueden hacer arroz o quisado. Y en esta miniatura puedes hacer otra cosita como huevito frito o de repente si tienes un bebé ahí puedes calentar comida. Y la abrelata, el comal, la tetera eléctrica y el termo. Ok. Todo esto tiene un descuento de 50% y te lo puedes llevar todo por solo 673, un depósito de 169 más 8 pagos de 63 semanal. Wow. Está buenísimo. A mí la verdad que me encanta. Este, hacemos envíos a todo Estados Unidos y también puedes pagar en pagos. Nosotros estamos en Chicago, Illinois, pero hacemos envíos a todo Estados Unidos. Y si solamente nos dice, sabes que yo solamente quiero el comal o solo quiero la tetera eléctrica o solo quiero el sartén o cualquier cosa de aquí. Si quieres solamente una sola pieza también lo puedes obtener en pagos. También lo podemos enviar. Ok. Sí. Y este, una cosita que quiero decir acerca del antiadherente, chicas, es de que el antiadherente, pues estos son los sartenes, ¿verdad? Ajá. Estos tienen garantía limitada, o sea, este, te lo cubres 100% siempre y cuando tenga defecto de fabricación. ¿Y qué es defecto de fabricación? Pues es cuando tú empiezas a notar que le están saliendo unos globitos, unas bombitas cuando tú estás cocinando. Ajá. Se está pelando solito. Eso quiere decir que es defecto de fabricación. Entonces eso nos lo das a nosotras, a la persona que te lo vendió y ya lo mandamos a la compañía y te lo reemplazan 100% gratis, chicas. Así es. Si AOV, por ejemplo, si está como muy rayado, como muy quemado, entonces la compañía cubre el 50% y el otro 50% paga al cliente, pero la mayoría de las veces nos cambian gratis, ¿ok? Sí. Aparte, para que no se te dañe o no se te raye, no debes de usar con cosas de fierro o aparte no cortar dentro del sartén porque definitivamente que si cortas algo dentro del sartén, sí se va a rayar. Sí. Entonces, este, puedes usar con cucharadas de semicón para que no se te raye o para que no se te dañe el sartén. Así es que este, es muy recomendable también y esto es súper, súper. Así es, chicas. Pues aquí no hay pérdidas con Princess House. Así que si se animan, chicas, mándenos un mensaje o les vamos a estar dejando nuestros números de teléfono para que se comuniquen con nosotros por si quieren cualquier cosita o si también se quieren registrar para vender, aquí estamos nosotros a la orden para ayudarles. Así es, nosotros estamos en Chicago, Illinois, pero no necesitas estar en Chicago, Illinois, para que te puedas registrar, no importa, estés en otro estado, te puedes registrar con nosotras y nos comunicamos por teléfono, videollamada, tenemos llamadas por Zoom, capacitaciones de la misma compañía. Ustedes se pueden registrar y nosotros te ayudamos, te mandamos videos, te mandamos fotos, nos podemos juntar hasta en Facebook, ¿verdad, amiga? Sí. Así es que estamos aquí, si te gusta registrarte para ser consultora de Princess House, llámanos porque en nuestro perfil ahí tenemos nuestro número telefónico. Así es, chicas. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse a nuestros canales y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todas. Así es, que Dios les bendiga y enamoranse de nuestros bellos productos así como nosotros estamos enamoradas, ¿verdad? Así es. Así es.